La embajadora de El Salvador tuvo un acercamiento con sus compatriotas que se encuentran erradicados en nuestra ciudad en celebración de las fiestas patronales que se celebran en ese país y que en Quetzaltenango se celebra al Salvador del Mundo en el barrio de la Transfiguración. Nosotros hemos visitado en diferentes ocasiones Quetzaltenango, de hecho hemos recibido el apoyo de diferentes autoridades, tenemos el apoyo de la municipalidad de Quetzaltenango, tenemos el apoyo también de algunas universidades, hemos visitado algunas autoridades y eso nos ha permitido acercarnos a través de diferentes actividades con nuestra comunidad y en esta ocasión venimos a celebrar con nuestra comunidad la conmemoración de la Transfiguración del Divino Salvador del Mundo. En El Salvador del 1 al 6 de agosto se celebran las fiestas patronales y este día participamos en una misa en la Iglesia de la Transfiguración donde conmemoramos ese día con nuestra comunidad. Después como usted verá hicimos una degustación de pupusas que es nuestra comida típica para que nuestros compatriotas se sientan identificados con nuestras costumbres. Esta reunión es parte de una práctica que hemos tenido como representación que se ha instalado desde el gobierno del presidente Mauricio Funes donde nosotros hemos querido romper ese esquema tradicional que nuestra misión diplomática era solo una oficina donde nuestros compatriotas llegaban para hacer algún trámite. Nosotros hemos querido con esas actividades acercarnos a nuestra comunidad y también nos sirve de espacio para recoger inquietudes y necesidades que ellos nos planteen. El día de hoy está mi buena amiga la doctora Claudia Bet Canjura de Centeno visitando nuevamente Xela. Por instancias de la oficina ha querido compartir con la comunidad salvadoreña aquí en Quetzaltenango y obviamente compartir un poco de esa comida universal como lo son las pupusas salvadoreñas, quiero agradecerle por esa deferencia que siempre ha tenido para con la oficina y que nosotros coordinemos las visitas de la embajada salvadoreña. Para la verdad de los hechos, José Diego Paz.